Con sentimiento, con colita de corazón Grandes maestros Olvida lo que pasó, olvida de que entre tú y yo Nos amamos locamente Y a nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos quedó en el pasado Olvida lo que pasó, olvida de que entre tú y yo Nos amamos locamente Y a nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos quedó en el pasado Y a nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos quedó en el pasado Suena, suena chocolate Kevin Z y José Luis Carrillo Ya no me busques más No te hagas más daño Bien sabes que lo nuestro Llegó a su final Yo te quise, yo te amé Te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Ya lo nuestro se acabó Ya lo nuestro terminó Nuestro amor es un pasado Yo te quise, yo te amé Te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Ya lo nuestro se acabó Ya lo nuestro terminó Nuestro amor es un pasado Así es, nuestro amor es un pasado Mochilita No te hagas más daño No te quise, yo te amé No te quise, yo te amé Yo te quise, yo te amé Te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó Nuestro amor es un pasado Yo te quise, yo te amé, te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó Nuestro amor es un pasado 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 Nuestro amor es un pasado